Preocupación en el Senado por el aumento de las lluvias. El IDEAM advirtió que las precipitaciones se extenderán hasta la segunda semana de junio. Hay alerta de desbordamientos de ríos, inundaciones y derrumpes. Bueno, de momento existen alertas por crecientes súbitas, por deslizamientos de tierra, en buena parte del centro y sur de la región Caribe, especialmente en sectores del centro y sur de Bolívar, centro y sur de Cesar, sur del Magdalena, buena parte también de Córdoba, sur de Sucre. A lo largo de la región pacífica tenemos alertas vigentes, no solamente por crecientes súbitas, sino también por deslizamientos de tierra. Y las zonas en región andina que aparecen más críticas en este momento, frente a esos dos tipos de fenómenos, básicamente Antioquia, Santanderes, norte del Tolima, Piedemonte de la Orinoquía, particularmente Piedemonte de Cundinamarca, Piedemonte de Boyacá y Piedemonte del Meta, donde las lluvias han sido intensas.